Gloria a Cristo, Jesús. Que bueno es el Dios de los cielos, le damos la gloria al Cordero. Y aquí en Los Ángeles, California, con todo. Declarando la gloria de Jesús. Dios, desde Los Ángeles, ya con todo, ya nos permitió el Señor volver a nuestra casa. Hemos gozado allá en ese viaje, allá en San Francisco, con ese pueblo precioso. Pueblo hermoso, gloria al Señor. Este fin de semana al otro voy para Bakerfield. Bakerfield, a declarar la gloria de Cristo. Dios bendiga a mi hermano Vindela allá en Houston. Dios me lo bendiga, siervo. Saludos al Pastor Guzmán. Gozamos en ese viaje, hermanos, allá en San Francisco, con el dúo trono de Dios. Y con la sierva Jerusalén. Sierva del Señor preciosa. Con todo ese pueblo, mi hermano del Señor. Dios bendiga a ese pueblo, los pactos de Dios, Chalatenango, que se están conectando. Aquí vamos ya, mis hermanos, a declarar la gloria de Jesús a las calles de aquí de Los Ángeles, California. Quizás habían pensado estos tacuacines que me habían matado ya o que ya estaba preso. Pero no, es que andaba predicando en San Francisco con todo. Declarando la gloria de Cristo. Siguiente semana, de este fin de semana, al siguiente, vamos para Bakerfield, hermanos. Tenemos algunos eventos ya también para el mes de mayo aquí en Los Ángeles, California. Estaban llamando de allá de Arizona. Bendito sea Jesucristo. Pero ya estamos comprometidos aquí en Los Ángeles, California, con todo. Bendito sea el Señor de los cielos en el mes de julio. Vamos, hermanos, para la ciudad de Baltimore. Bendito sea Cristo. Y también vamos para Nueva York a declarar la gloria de Jesucristo. Ya tenemos algunas fechas agendadas también allá en Nueva York, con todo. A darle la gloria al Señor. Bendito sea Cristo Jesús. Bendiga ese pueblo que ya está compartiendo aquí desde las calles de Los Ángeles, hermanos. Los Ángeles, California, con todo. No andamos por Ciudad Delgado, ni andamos por Choloma. Andamos por Los Ángeles, California, declarando la gloria de Jesús. Bendito sea el Señor de los cielos en esta hora poderosa. Bueno, es el Señor, mi hermano, mi hermana. Y andamos recogiendo ya a los guerreros, a las guerreras, con los que vamos a predicar a las calles. Hermanos, aquí en Los Ángeles, allá anda ya el siervo Azael, allá con todo el siervo. Ahí va, me dice, y hoy no voy a ir a dar tratados. Cómo no, le digo yo, vamos a ir con todo. Mira, ahí andan hasta los niños, porque dice que en la boca de ellos está la alabanza. Bendito sea el Señor de la gloria, dice el niño. Yo me quiero ir a repartir tratados. Bendito sea el Dios de la gloria. Aleluya, mi hermano Enrique Pérez. No, hombre, estos tacuacines estaban brincando de alegría, dije, porque usted no estaba. Bendito sea el Dios de los cielos. Dios es bueno, mi hermano. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Aquí vamos, hermanito. Bendito sea el Dios de la gloria con todos. Nos hemos gozado en ese viaje, hermanos. Estamos allá en San Francisco con los pastores, con mi hermano Dani, con el pastor Guillén, hermanos amados, con ese pueblo, con mi hermano Misael. Hermanos, hoy el siervo me daba una palabra, hermanos Misael, ahora en la mañana poderosa, que yo me gozaba. Bendito sea Cristo en esa palabra que me daba ese siervo. Con todo, gloria al Señor. El día de ayer salimos, hermanos, de allá. Bendito sea Cristo de San Francisco. Con todo, poder en la sangre de Jesús. Nos echamos, mi hermano, esa travesía. Mire, salimos como a las seis y media de la tarde y venimos aquí a las dos y media de la madrugada. Qué bueno es el Dios de los cielos. Con todo, mi hermano. Aquí le venimos a predicar nuevamente. Este montón de marihuaneros. Y que no más entre uno a Los Ángeles, California, se siente el gran sumo a marihuana. Bendito sea Jesucristo. En esta hora de gloria, un día no van a estar fumando marihuana estos rebeldes, sino que lo que van a estar hartando se va a hacer fuego. Y va a ser azufre. Gloria al Señor. Pero ahora la misericordia de Dios sigue llegando a este lugar. Amén. Dios bendiga ese pueblo que nos está saludando con todo, mi hermano. Estamos con todo bendecido. Bendito sea el Señor de los cielos. Nos gozamos en Cristo. Nos gozamos en la misericordia de Dios. Hermanos, estamos con todo. Hermanos amados, de este fin de semana me querían tener ahí en Bakerfield, pero dejamos el evento para la siguiente semana, hermanos amados. Vamos a estar en Bakerfield predicando esa poderosa palabra. Bendito sea el Señor de los cielos. Gloria al Cordero. Hoy me estaba llamando un pastor de allá de Phoenix, Arizona, hermanos, dándome testimonio. Me dice, siervos, ustedes nos motivan. Ustedes nos hacían de ruedas ahí sangrando, ahí con esas heridas, ahí con el estómago abierto. Bendito sea Cristo con esos grandes dolores del diablo que anda muchas veces y le sigue dando la gloria a Cristo. Ustedes nos motivan. Dios bendiga a mi hermanita Franco, a mi hermano Junior Franco, hermanos amados ahí en Boston. Gloria al Cordero. Ayer tuvimos aquí en la Pacto de Dios Los Ángeles, hermanos California, predicando al siervo, hermanos de allá desde Nueva York, el hermano Jesus Aria, declarando la gloria de Cristo aquí en Los Ángeles California, hermanitos. Bendigo a esos guerreros que están compartiendo la transmisión de gloria. Y vamos, llevamos, mire la Motorola con todo. La hermana Delia. Esta sierva le jala con todas estas camionetas. Le mete la pata con todo. Bendito sea el Cristo en la gloria. Allá anda mi hermanita con todos los dolores encima, declarando la gloria del Señor, alabado sea Jesucristo. Dios bendiga a esos hermanos allá en El Salvador, la república de los tamales de azúcar. Con todo, bendito sea Jesucristo. Nos gozamos en gran manera, mi hermano, mi hermana. En esta tarde de gloria, aquí ya son las cuatro y doce. Bendito sea el Señor de la gloria. Cuatro y doce de la tarde, mi hermano. Ya bendito sea Jesucristo aquí desde Los Ángeles California. Alabado sea el Señor de la gloria, mi hermano estilo. Vamos para Virginia en el mes de julio, mi hermano estilo. Así es que con todo, guerrero. Vamos en una gira evangelística en el mes de julio para Virginia. Con todo, bendito sea el Señor de la gloria. Bendiga ese pueblo con todo que está conectado, hermano. Compartiendo esta transmisión de gloria. Allá va la hermana Nubia también, la Motorola que venía ayer desde allá, desde San Francisco. Mire, le mira a los ojos algo ahí. Le lo mira algo alterado, pero no es que venimos con todo. Bendecidos con todo. Bendito sea el Dios de la gloria en esta hora poderosa. Amén, aleluya, mi hermano estilo. Vamos ahí, le vamos a poner, siervo, en el mes de julio. Estamos por allá, guerrero. Así es que ahí vamos a estar declarando la gloria del Señor. Hermanos amados. Vení, mi hermano o mi hermana. Estamos, ya le digo la fecha, pero es de esta semana a la otra. Ahorita me saco el iPhone. ¿A qué anda el iPhone? ¿Qué ahí va? ¿Quién me llamó? Bendito sea Jesucristo. Gloria a Dios. Ya le digo, estamos, hermanitos, el 22 y el 23. Estamos en Bakerfield. Vamos a estar con todo allá en la bendición. Gloria a Jesucristo en esta hora de gloria. Dios bendiga a ese pueblo hasta allá, hasta las ciudades, las empanadas de leche con frijoles, con todo. Hasta Argentina. Gloria al Señor en esta hora poderosa. Bendito sea el Señor de los cielos con todo. De esta hora de gloria. Dios bendiga a ese pueblo que está conectado con todo. En la bendición de Jehová. Gloria al Señor. Dios bendiga. Bendito sea Jesucristo en esta hora poderosa. Amén. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Amén, mi hermano estilo. No, ya sabe, siervo. Pero aquí le andamos metiendo fuego con todo, mi hermana. Que andamos en este montón de motoristas. La hermana es motorista, mire. Mananubia es motorista. Y a mi esposa es motorista también. Y cuando se le expande el timón, le vamos a poner manos y pies. Aleluya. Dice, mire, mi hermana Claudia Rocha, de lo que dice. Dios me dio una profecía cuando estaban en El Salvador, en la pacto de Dios. Y se cumplió. Aleluya. Que no andamos muertos. Bendito sea Cristo. José Martínez, Dios me lo bendiga, guerrero. Mi hermano Vindel, Dios me lo bendiga. Este hermano Vindel es un guerrero. Este varón es guerrero, este siervo. Aleluya. Bendito sea Cristo. Mi hermano Ramón Barrera, en Seattle. Dios me lo bendiga, guerrero. Pronto vamos a andar por Seattle, Washington. Declarando la gloria de Cristo. Jesús, ahí viene la otra sierva. Mire. Esa sierva no le tiene miedo a las pedradas. Que ella sierva que estallave. Esa no le tiene miedo a las pedradas. Bendito sea el Señor de la gloria. Aleluya. Alicia Ríos dice, donde me congrego, usan el velo, pero lo quieren quitar. Dios mío, bendito, mi hermanita. O sea, que se están torciendo ahí. Bendiga, mi hermano Moisés Flores. Si usan el velo y se lo quieren quitar, se están torciendo. Se están torciendo. Gloria a Jesucristo. Estas siervas ya la van a ver. Hermanita no le tiene miedo a las pedradas. Santo. Dios le bendiga. Hermana no le tiene miedo a las pedradas. Con todo. Bendito sea el Señor de la gloria. Dios bendiga a ese pueblo que está conectado. Conectado. Aleluya, mi hermano Estilo. Dios me lo bendiga, guerrero. Con todo. Juan Márquez, Dios me lo bendiga grandemente. Vamos con todo. Amén, mi hermano Vindel. No quieren escuchar palabras. Pero les vamos a ir a predicar a la Cholquina allá. Al MacArthur Par. Sí, amén, mi hermanita. Se están torciendo. Quiere decir que se están torciendo, pues. Están dejando la santidad, hermano. Dictose al Señor de la gloria en esta hora poderosa. Dios es bueno y para siempre es la misericordia de nuestro Dios. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Aquí nos dirigimos a donde está la iglesia, hermanos. Vamos a irles enfocando para que los que vengan a los ángeles nos quieran visitar. Aquí nos dirigimos a donde está la iglesia, hermanos. Donde estamos predicando de martes a domingo. 60, 19. Hermanos, show. Vernon Avenue. Los Ángeles, California. Bendito sea Cristo Jesús. La mera mata donde le metemos fuego al diablo. Con todo. Mi alma lava la gloria de Cristo Jesús. En esta hora poderosa. Mire, ayer, ahora en la madrugada, venimos, hermanos, de allá de San Francisco, California. Debimos la gloria de Dios. Vimos almas. Vimos reconcilio. Vimos milagros. Vimos sanidades. Prodigios y de todo. Gloria a Jesucristo en esta hora poderosa, hermanos. Aquí estamos en la iglesia, hermanos. Pacto de Dios. Los Ángeles, California. Pronto pacto de Dios, hermanos. Nueva York. Bendito sea el Dios de la gloria. Poder en la sangre de Jesucristo. Hay poder en la sangre del Cordero. Dios, aquí estamos con todo, hermanos, declarando la gloria de Dios en la 60-19 Show Vernon Avenue. Ahí ha estado mi hermano, hermano Adilman Romero y estas guerreras metiéndole fuego al animal. Amén, amén, amén. Mi hermanita Lucía, una sierva del Señor que le amamos y nos ama mucho en el Señor también. Y la iglesia donde mi hermano, hermano Marcos Quintero, también una bendición tremenda. Amén, Dios bendiga ese pueblo. Bendito sea el Dios de la gloria. A mi hermano Toga, desde la ciudad, hermano, de Los Tacos. Aleluya, en México. Dios les bendiga poderosamente. Alabado sea el Señor de la gloria. Hermanita Lorena López. No sé si puede comentar ahí. 60-19 Show Vernon Avenue. Ahí estamos, hermanita, aquí por la Vernon y la Slauson. ¿Puede comentarle ahí a la hermana Lorena? ¿Aló? Poder en la sangre de Jesucristo en esta hora poderosa. Ahí estamos, hermana. Aquí está la iglesia. No van a decir que no hay iglesia donde se predica palabra. Como no, aquí está la pacto de Dios. Aquí no le andamos solapando el pecado a ningún perverso, hijo del diablo. Dito sea el Señor de la gloria. Aquí no le andamos solapando el pecado a ningún perverso, hijo de Satanás. Aquí se le va a predicar la palabra. Ahí era donde fuimos a predicar la palabra. Ahora nos asustaron con todo. Ya pasó una viejita que se acababa de bajar del caballo. Y se pusieron a cantarle. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ya queremos marihuana. Aunque sea un purito. Mire que tremendo. Asustados quedamos ayer. Aleluya. 23 años llevo predicando y nunca había visto eso. Nunca había visto desde el altar cantándole el sapo verde. Dios mío. Asustado. A Guatemala llegando la palabra de vida. Bendito sea Cristo Jesús. Amén, mi hermanita Lorena López Melgar. 60-19 South Vernon Avenue. Ahí estamos, mi hermanita, con todo. Declarando la gloria de Jesucristo. Declarando la gloria del Señor. Si un día ya no me miran es porque me pegaron una gran balaseada allá en el MacArthur. Pero predicando la palabra. No de pandillero ni fumándome un puro de marihuana. No, sino que predicando la palabra. Bendito sea el Dios de la gloria. Oiga, declarando la gloria del Señor. Y no me miran los ojos hinchados. Pero yo vengo también de todas las noches a estar allá. Rumbando allá con el hermano Marcelo. Ahí veníamos adorando a Cristo que no dejaba que se durmiere ese siervo. Aunque ya venía con un gran cansancio. Ni ha cansado el hermano. Amén, mi hermanita Lorena. Ahí esperamos a su hermana. No va a decir que no hay palabra. Aquí sí hay palabra. Aquí sí hay machete. Cuando yo no estoy ahí está mi hermano Adilma Romero. Que cuando va a predicar el siervo al MacArthur se endemonean los animales también. Cuando va a predicar el siervo porque no es aguado. Aquí no queremos gente aguada. Aquí los aguados no caben. Usted es aguado. Aquí no cabe. Usted es merequendengue. Aquí no cabe. Bendito sea el Señor de la gloria. Es que la gente es holombundo. Quieren estos rebeldes, mediocres de aquí, hombre. Y en el día en el que ya no van a caer el mundo. El que les va a caer va a hacer fuego. Aquí la gente unos días se emociona nada más. Aleluya. Freddy, dije que anduvo aquí por Los Ángeles. Amén, dije mi hermano Estilo. Lo creemos. Sí, hermano amado. Aquí está. Aquí está la bendición. Que íbamos para la iglesia a sacar una bocinita. Que andamos. Mire. Es que ayer, hermanos. Ayer me quedé. Guau. Digo yo. Qué tremenda la situación aquí en esta nación, hermano. Un niño. Mire, un niño. Aquí vamos al hermano. ¿Cuál es? ¿Cómo llama este siervo? Que vamos aquí. Hermano Neita. Aquí está el hermano Neita. ¿Dónde está el siervo? Dígale. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Pueblo de Dios. Pero en inglés. Dios te bendiga. 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 Aleluya. Poder. Mire. Así como este niño precioso que llevamos a repartir los tratados. Un niñito por allá. Oiga. Un niñito por allá. Con aretes lo andaban al revés. El de Dios mío. Bendito hermano amado. ¿Qué es eso hermano? Bendito sea el Señor de la gloria. Mi hermano. ¿Qué es eso mi hermana? Bendito sea Jesucristo. Hoy si el niño quiere marihuana. Le dan marihuana. Hay que ponerle manos. Bendito sea el Señor de la gloria. Hermanos. Está pequeñito. Me quiero poner aritos porque veo un montón de locas allá afuera con aritos. No. No se puede hermano. Póngale manos. Bendito sea Jesucristo. Es que si le pongo manos aquí al niño me va a denunciar. Póngale más manos. Bendito sea el Señor de la gloria. Alabado sea Jesucristo en esta hora de poder. Bendito sea el Señor de la gloria. Bendito sea Cristo. Amén. Mi hermano estilo. Lo escuché. Ya lo escuché en las calles. Hablando inglés sin miedo. Con todos. Ya me van a enseñar inglés estas hermanas aquí. Ya me van a enseñar con todo. Vamos agarrándole a la bendición porque le vamos a meter fuego hasta en inglés. Con todo a la bendición. Bendito sea el Dios de la gloria. José Martínez. Amén. Siervo. A los pandundos y aguados no les gusta oír palabra de Dios verdadera. Dice el siervo. Así es hermano. Dice el hermano. Esto no es nada. Venga a Europa y va a ver el desastre que hay. Aquí vamos casi llegando a la iglesia. Mire donde está la bendición. Estamos hermanos aquí en la 6019 South Vernon Avenue. Los Ángeles, California. De martes a domingo. Culto de poder. De siete de la noche. De martes a sábado. Domingo tres de la tarde. Cuando yo no estoy. Ahí está el hermano Adilman Romero. Metiéndole fuego. No crea que ese siervo le anda sobando el pecado a nadie. No. Le mete con todo. Aleluya. Bendiga ese pueblo que está conectado con todo en la bendición. En esta hora poderosa. Poder en la sangre de Jesús. Dios bendiga ese pueblo. Ya vamos a llegar con todo a la bendición. A donde está la iglesia. Está la bendición. Bendito sea el Dios de la gloria. Amén. Mi hermano José Martín. Este guerrero parece que es de los pactos de Dios. Dice este siervo. No se aceptan pandundos y aguados en su congregación. Qué bueno varón de Dios. Mire a donde fuimos ayer. Cantándole el Happy Verde. Y a una viejita que como que bajándose del caballo. Venía. Estamos cantando el levanto. Y de repente empezaron a cantar. Con una grande bota. Bajándose del caballo. La vieja rebelde. Esa perversa. Y el diablo. Y le empezaron a cantar. Ya queremos un puro. Aunque sea con piedra. Pero ya que tremendo. Dije yo. Dios mío. 23 años predicando la palabra de Dios. Y nunca había visto eso. Y como la palabra de Dios dice. Que la maldad se va multiplicando cada vez más. Bendito sea el Dios de la gloria. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Amén. Dios bendiga ese pueblo. Mi hermana Vega. Carmen Hernández Vega. Dios me la bendiga. Hay poder en la sangre de Cristo. Dios bendiga. Que andamos desde las calles de Los Ángeles. California. Con todo. Metiéndole fuego. Mira. Y era esa iglesia donde fuimos. Quedaron asustados. Arbey Nuña Rojas dice. Como lo usa el Señor. Que bendición. Escuchar palabras de vida eterna. Amén hermanita. Mire. Por aquí está la bendición. Aquí está la bendición. Con todo. Dito sea Jesucristo. Y poder en la sangre del Cordero. Quiere atrás mi hermanita. Dito sea el Señor de la gloria. En esta hora de poder. Mi alma. Alaba. La gloria. Del Cordero. Dito sea Jesucristo. En esta hora poderosa. Poder en la sangre del Cordero. Por aquí está la iglesia. Mis hermanos. Limpiando los altares. Que bendición pastor. Cuando viene. Pronto. Si hermano. Para mi esposa. Que vaya a enfocar el altar. Como lo han dejado. De precioso. Los hermanitos. Aleluya. Dios bendiga a todo ese pueblo hermoso. Que está ahí conectado. En esta hora hermosa. Ya regresamos. Mire. A Los Ángeles. California. Por aquí venimos. A sacar la bocina. La de guerra. Donde vamos a ir a predicar. Ahí al parque Macarto. No crea que no habíamos desaparecido. No. Aquí andamos. Con todo. Siempre. Solo allá del otro lado. Después de esta. Esta va la del otro lado. Vamos a abrir allá. Ajá. Son. La de ella. Dios bendiga a todo ese pueblo. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos. Por aquí. Por aquí andamos. Ahí la anda. Aleluya. Dios bendiga a todo ese pueblo. Está conectado. Aquí seguimos. Bendito Dios. Dándole con todo. Mire. Ahí vamos a enfocar ahorita. Dios bendiga a mis hermanitas. Que está ahí con todo. Conectado. Vamos a sacar la bocina. En esta hora preciosa. Con mi hermana. A guerrear. Ya que Dios nos manda. Iglesia. Hacer la obra de él. Mire. Qué hermoso está el altar. ¿El qué? Ahí está la bendición. Mire. Qué precioso está el altar. Bienvenida a cada uno de mis hermanos. Que están orando por nosotros. Aquí vamos a predicar el parque Macarto. Con todo. Iglesia. Porque Dios nos demanda. Ir a buscar esas almas. No creo que porque no nos había visto salir allá donde nos vivimos. No era porque no queríamos. Si no era porque. Ah vaya. Si no que era iglesia. Porque allá andábamos. Estábamos allá donde un hermanito. Mi hermano Elmer. Y no podíamos estar bajando las gradas y escaleras. Y no podíamos estar bajando a mi esposo. Pero aquí ya venimos. Mire. Ahora. Madrugada. Adentrando. Y no nos detuvo nada. Mire. Ahí están las hermosas flores. El altar. Les bendiga a cada uno de los hermanos que están ahí. Cristo está a las puertas. Iglesia. Es necesario estar al percibido. Ah. Eso. Mi amor. Eso. Les bendiga a cada uno de mis hermanos que están orando por nuestra vida. Mire cómo está el altar de hermoso. Ya nos vamos a predicar. Desde el parque de Macarto. Vámonos. Papito. Les bendiga a cada uno de mis hermanos. No va a echar llave. La hermanita no vi aquí. Sí. Sí. Sí te va a echar llave. Que eche va. Pero ella la anda. Espérame. Ya la voy a echar. Les bendiga a cada uno del pueblo que está conectado. En esta hora preciosa. Vámonos. Dios me los bendiga hermanitos. Dios me los bendiga. Tengo la mano de arriba. Dele. Hable. Hable. Con todo. Todo. No me toma miedo. Dele. 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 Aquí vamos mi hermanito. Para la. Para el templo. Al Mar Carton. O al Mar Carton. Vamos al parque. Allá a predicar con todo. La palabra de Dios. bendiciones bendiciones hermanos yo me los bendiga hermanitos aquí andamos mire viendo la bendición con todo mire aquí con todo con todo con todo a la cámara se está volteada salude salude bendiga santos el rey dios bendiga ese pueblo con todo hermanos bendiga ese pueblo les voy a enfocar allá mi hermanita quiero enfocarles allá como está bendiga ese pueblo con todo hermanos en esta hora de poder quiero hermanos para aquel pueblo que decida hermanos venirse a congregar acá con nosotros hermanos aquí nos da gloria a dios palabra de dios mi hermano mi hermana en esta hora de poder amén bendito sea el dios de la gloria gracias mi hermanita ahí las hermanitas y los hermanitos lo han adornado el altar hermano con todo lo han adornado bien precioso hermanos mi hermano adilman romero lo ha adornado ya que el siervo trabaja de eso hermanos amados lo ha adornado precioso ahí las hermanitas que colaboraron con todo mis hermanos ahí está mi hermanita maya rosaura mi hermanita rosaura en la sierva del señor hermano que está con todo la guerrera en la bendición la esposita de mi hermano adilman romero ellos han adornado el altar bien hermoso hermano manayami mi hermana delia lo han adornado aquí está la bendición bendito sea el dios de la gloria amén bendito sea crista y no más bendito sea el señor de la gloria aquí le vamos a enfocar la dirección hermanos ahí está mire aquí estamos está la 60 strip aquí está la bendición mis hermanitos con todo aquí estamos declarando la gloria del señor bendito sea el dios de la gloria poder en la sangre de jesucristo en esta hora de poder aquí está la bendición mis hermanos amén aquí estamos con todo en la bendición bendito sea el dios de la gloria en esta hora poderosa aquí estamos aquí nos ha traído jehová desde el martes martes miércoles jueves viernes sábado siete de la noche están los poderosos cultos hermanos domingo tres de la tarde aquí ha estado mi hermano adilman romero metiéndole fuego el siervo y sujaria que se vino de allá de nueva york hermano a meterle fuego a la bendición con todo bendito sea el señor de los cielos en esta hora poderosa hermanos amén bendito sea jesucristo no no me mira cansado no pero es que yo rejuvenece hermano bendito sea el señor de la gloria en esta hora así tiene que gritar con todo gloria a dios poder en la sangre de cristo aquí estamos mis hermanos bendito sea el dios de la gloria con todo en la bendición amén poder en la sangre de jesucristo bendito sea el dios de los cielos hay poder en la sangre del cordero pero tengamelo ahí mi hermano así tenga gloria a dios gloria a dios gloria a dios yo me los bendiga hermanito dios me los bendiga con todo tiene la hermana que ha traído esa rosa dice espere papita espere listo sea jesucristo en esta hora de gloria poderoso bueno hay poder en la sangre de jesucristo bendiga ese pueblo mira aquí están las hermanitas que se han encargado de hermosear ese altar ahí está mi hermanita hermanita amaya rosaura se han encargado de adornar de embellecer ese altar hermano embellecer ese altar hermano yo les ha dado el talento a estas mujeres hermano y a mi hermano a dilman romero hermano de embellecer ese altar hermano de ponerlo así como está de hermoso de bello hermano de precioso ese altar para la gloria de cristo jesús bendiga mi hermanita brunilda hermanos amados vamos para bakerfield 22 y 23 a pasear hermano no yo no yo no ando paseando hermano no yo no ando paseando a predicar me ha levantado a mí no me ha levantado a pasear hermano andar allá hermano echándome agua salada y para que cuando andaba en el mundo estaba todo salado pero hoy estamos bendecidos en cristo hoy soy de la sal soy la sal dios bendiga mi hermano limpiando los altares hermano chepe luis ya sabe que lo amo en el señor este ingrato con todo hermano chepe y a su esposita allá hermanos en houston están los guerreros con todo dictó sea el dios de la gloria amén siervo aquí nos estamos gozando con este remanente hermanos que dios nos está trayendo hermano cada día está trayendo el pueblo que ha de añadir el dios de la gloria hermanos dios está añadiendo el pueblo hermano que ha de añadir hermanito a la bendición iglesia mira ahí estamos predicando aquí está por aquí está la iglesia de cabalve de este moreno cuando nos oye predicar las palabras de moreno se le mete el animal con todo hey God bless you está de moreno con todo mira ya no conoce el tacuacín bendito sea el señor de la gloria con todo en la bendición mis hermanos con todo en la bendición bendito sea el señor de la gloria ah mire el día de esto que nos venimos a poner a predicar ahí casi me avienta el rótulo en la espalda es ingrato pero ya lo está sujetando el señor es de animal para que oiga palabra de vida bendito sea el dios de la gloria bendiga la hermana erica lorenzo dios me la bendiga poderosamente amén una bendición tremenda aquí nos dirigimos para el macartur para con todo bendiga mi hermana allá hermanos amados en michoacán méxico dios bendiga méxico con todo mira aquí tenemos unos siervos de allá de méxico hermano el hermano hermano damián y mi hermano hermano marcelo ahí lo tenemos ya en el nombre de jesús al siervo unas grandes personas son estos hermanos de allá de méxico unos grandes unas grandes personas hermanos siervos muy humildes porque cuando veníamos por méxico nosotros si yo hubiera venido en el mundo hermano me hubiera venido matando yo con esos mexicanos que quede claro nos hubiéramos venido levantando a puros balazos con esos mexicanos pero ahora aquí en el evangelio hermano estos siervos son una gran bendición tremenda siervos muy humildes hermano aleluya dios es bueno y para siempre es la misericordia de nuestro dios que andamos hermanos amados declarando la gloria del señor con todo amén mi hermano estilo una bendición siervos que la biblia declara hermano en el evangelio de mateo capítulo 11 verso número 12 el reino de los cielos sufre violencia y los que lo arrebatan dice la palabra no son cobardes hermano cualquiera puede andar con el cigarro en la boca cualquiera puede andar con la botella de guaro cualquiera puede andar con el pelo largo cualquiera puede andar cualquier mujer puede andar con el pelo corto cualquiera se puede pintar el pelo hermano pero cuando Cristo se mete allá hay libertad cuando Cristo se mete allá hay bendición cuando Cristo se mete hermanos allá hay poder dice la palabra amén mi hermano Jason Ortiz Dios me lo bendiga cuando Jesús se mete el hombre ya no va a ser el mismo mediocre la mujer ya no va a ser la misma mediocre usted cree que a estas hermanitas no les gustaba pelonearse las cejas eran unas gallinas pescuezos peladas con todo y ahora vemos ese montón de gallinas pescuezos peladas hermanos en las iglesias todavía sacándose las cejas de esas viejitas todas descuartizadas por el diablo hermano cuando hay espíritu santo usted va a ser la voluntad de Dios hermano cuando hay espíritu santo cuando hay espíritu santo usted no va a ser su voluntad hermano cuando andábamos en el mundo éramos hijos de perdición éramos hijos de condenación bendiga mi hermanita Lucía Quintero mira y él les decía a esas viejitas y en esa última iglesia donde fue a predicar hermano wow estaban enojadas hermano lea la biblia hermanita usted la que han de esos grandes tacones que parecen postes de semáforo de los ángeles california dice la palabra en el evangelio de mateo que usted a su estatura no le va a añadir altura enojadas las viejitas porque como yo no vi visiones que estaban descendiendo sobre mire lo que nos estaba diciendo una hermanita que llegó a la iglesia pactos de Dios del salvador a la central y Dios le dio una profecía y se cumplió cuando Dios habla se cumple porque Dios habla hermano todavía Dios está hablando todavía Dios está hablando aleluya hay gente mi hermano allá en las playas andan los perversos celebrando la semana sangana dicen algunos yo quisiera estar en el mundo para andar para andar en la playa y cuando se muera va a ir para la playa también del infierno por toda la eternidad no va a ser solo un momento va a ser toda la eternidad dice la palabra pero Dios le está mandando palabra porque Juan 17 17 declara santificalos en tu verdad tu palabra dice la biblia mi amigo que me está oyendo tu palabra la palabra de Dios es verdad hermano esa palabra que le dice está en adulterio déjelo está en fornicación cásese tacuacín anda con la máscara toda pintada quita la pintura del diablo allá anda con la trompeta toda pintada despinta de la trompeta porque alguno que no es boca lo que tiene sino que es trompeta por eso dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia lo que ahora están haciendo las iglesias que antes eran de sana doctrina es dejar la sana doctrina dejándola ya no se pintaban hoy se están volviendo a pintar ya no se ponían tacones hoy se los están volviendo a poner porque la biblia dice por haberse multiplicado la maldad no crean que se está poniendo más bonito lo que está el tiempo que estamos viviendo no se está poniendo más bonito cada vez se está poniendo peor cada vez más pecado se mira andamos por los los ángeles california y desde la ciudad de los ángeles california mi casa se ha convertido en mi casa los ángeles california el 22 y 23 voy para bakerfield una poderosa campaña 22 y 23 de este mes vamos para bakerfield a declarar la gloria del señor en el mes de mayo estamos aquí mis hermanos en los ángeles en varias campañas ya me estaba hablando un pastor de allá de phoenix arizona nos quiere tener allá el siervo allá por phoenix arizona me estaba dando testimonio hermanos amén miami pronto vamos a andar por miami pronto le vamos a ir a meter fuego allá miami poder en la sangre de jesús en esta hora amén bendito sea el dios de los cielos que bendiga ese pueblo yo bendiga ese pueblo amén bendito sea cristo dios bendiga ese pueblo que está conectado con todo con todo y bendiga ese pueblo amén aquí nos están chuleando mi hermanito está chuleando mi hermanito amado nos están chuleando el altar esos siervos mis hermanos de San Francisco el remanente fiel chuleándonos el altar el siervo lo han dejado bien hermoso el altar estos guerreros las guerreras con todo mi hermano amado en la bendición y vamos para el MacArthur para meterle fuego a la bendición con todo bendito sea jesucristo hay poder hay poder en la sangre del cordero Dios bendiga ese pueblo mi hermano Eric Gomez Dios me lo bendiga con todo Dios bendiga ese pueblo que está conectado y dice por ahí que loco me volví que solo hablo de Dios de la salvación que ya no soy el mismo aquel que un día fui que han cambiado mi vida y mi forma de vestir y yo me río y les digo que ya no vivo yo mas Cristo vive en mi y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el hijo de Dios Dios bendiga ese pueblo mire que vamos a pasar por el downtown de Los Ángeles California bonitos se miran esos edificios y hay una gran perdición ahí mire una gran perdición que hay debajo de esos edificios en los callejones de aquí de Los Ángeles de todo drogadicción prostitución homosexualismo lesbianismo cholcos micas cholcas con todo ahí mire debajo esos grandes edificios bonitos se miran los edificios esos pero hay una gran perdición del diablo ahí hermano cuando uno se va a meter a predicar ahí les alborotan los animales a un montón de perversos pero Dios es bueno para siempre la misericordia de nuestro Dios dictóse al Señor de los cielos en esta obra poderosa aquí está mire no crea que es una fotografía que llevamos en el carro no ahí está en el downtown de Los Ángeles California con todo con todo y a su nombre gloria y a su nombre gloria despierta el viejito ahí va durmiendo va a pasar a mi esposa el tiempo él va a dormir está conectado en esta obra preciosa cada sierva cada sierva que está orando por nosotros y vamos con todo mire iglesia bendiga cada uno de mis hermanos que están ahí mi hermana Mercy todo ese hermoso pueblo que está orando por nosotros por la pacto de Dios ya que es necesario iglesia estar alerta Cristo ya está a la puerta pronto va a sonar esa trompeta dice que solo aquello que estén preparados vamos a oírla porque ahora muchas iglesias están dormidas y están celebrando tanta locura del diablo mire ayer fuimos a una iglesia como que era católica con todo en pantalonada en taconada y ahí mire todos los hermanos comentando y decían que es católica yo creo que era católica pero ahí unas jóvenes una joven que estaba ahí en pantalonada en taconada recibió la palabra mire llorando estaba la muchacha y yo le digo usted sabe que es necesario que usted reciba al señor y ahí estaba llorando y la recibió y le decía para eso nos ha levantado el señor cansado agotado mire con todo pero hemos seguido predicando el evangelio allá estuvimos mire San Francisco California y allá fue una gran bendición donde mi hermanito Elmer nos tuvo hospedado tremenda bendición con su esposita amada gran cariño y todo mire que la princesa del hermano Elmer ahora tempranito andaba buscándonos ahí con todo en la puerta y eso es lo que Dios nos demanda iglesia cada día buscar ese pan ese alimento espiritual ya que muchos pastores no quieren denunciar el pecado ahorita se vale de todo se valen los tacones se valen las postizas las pestañas postizas se valen las uñas postizas se vale todo ¿por qué? porque están muertos iglesia porque ya no quieren denunciar el pecado no quieren que le vaya a la miembrecita porque le está diamando pero aquí miren las hermanitas que están en este pacto de Dios filial de los ángeles california no andan tacones no andan pintadas las uñas no andan ataviadas andan decorosamente como dice la palabra bendiga mi hermanita Jessy Ramírez unos tacones a muchas no las va a dejar de entrar allá al cielo y pueden decir no hermanita no condenes si Dios no está condenando el tacón están equivocadas las iglesias Dios viene por una iglesia santa sin manches sin arrugas en el mundo yo era tremenda mire vanidosa me encantaban los tacones como voy a venir aquí en taconada que ejemplo le vamos a dar pero ahora iglesia la hermanita la ciervaza dice que va para el cielo pero toda en taconada pintada ahora aparece incluso sociales las iglesias pero todavía hay un pequeño remanente todavía hay pueblo que está gimiendo todavía hay gente de valor mire nada no hubiera quedado con mi esposo allá quedando descansando durmiendo bien relajando allá porque venimos con todo venimos bien cansados mire este rey García dice no critique además la iglesia están como los políticos divididos sacúdase que no infierno le va a tocar perverso mire que esto le llaman crítica iglesia crítica le llaman estos perversos hijos del diablo que no quieren dejar el pecado o son de dios o son del diablo dice la palabra porque los deseos de su trate el diablo quieren hacer si ahora usted le habla fuerte se daña la flor pero nosotros dios no nos ha puesto para estar contemplando sobando la joroba de pecado mire a tanto adultero a tanto fornicario a tanto brujo hechicero ahí iglesia ahora en día ya la gente está viviendo una vida solo de apariencia solo son sepulcros branqueados dice la palabra pero todavía estamos iglesia predicando la palabra Dios bendiga a mi hermano Alde el talón chimichurri retorciéndose porque esta palabra no le gusta bendiga a mi hermano Gustavo Funo Dios le bendiga al siervo que estuvimos en la iglesia de él también predicando la palabra bendiga a aquellos siervos que tuvieron a mi esposo allí mire en sus iglesias en San Francisco California habían pastores de dios que se gozaban pero había unos viejitos todos cacaricos que de entrada se miraban que le caía mal mi esposo no hayan que decir pero ellos mismos lo habían invitado pero habían pastores de dios que se gozaron con esa palabra con ese alimento iglesia porque esta palabra es la que nos va a llevar para el cielo como dice la palabra de dios por lo cual despiértate tú que duerme y levántate de los muertos y te alumbrará la luz de cristo Dios bendiga a todo ese pueblo hermoso que está conectado que le gusta la palabra de verdad iglesia amada si en el mundo nosotros éramos tremendas vanidosas aquí tenemos que hacer otra cosa iglesia hija de dios legítima que no le robe el gozo nada iglesia que el cristo de la gloria pronto viene y usted no quiere agradar al hombre al ser humano usted puede hablarle muy bonito puede tener homelética ética como mucho tapabocas puede decirle hermanita preciosa así como está hermanita chulísima va para el cielo pero yo no le puedo estar mintiendo porque yo también me voy a ir con usted allá mire las dos vamos a estar bailando allá en el infierno si yo le estoy sobando la joroba de pecado no aquí iglesia por eso muchos dicen que somos criticones soberbios así le hablan a los pastores que predican que denuncian el pecado cuántas viejitas ahora en día iglesia andan de soberbia mire gente que no quiere nada de dios hombres que no quieren nada de dios que solo son apariencias que solo están viviendo un evangelio laio un evangelio acomodado y dice la palabra que engañoso y perverso el corazón quien lo conocerá solo dios lo conoce iglesia por eso nosotros cada día tenemos que dar testimonio dice la palabra ir por todo el mundo y predicar el evangelio ahora nadie quiere salir a las calles mire la vez pasada el diablo había levantado con todo aquí en el macarto pero nosotros seguimos viniendo porque la palabra de dios no la va a poder parar el diablo cansados como le digo agotados con mis hermanos que venían manejando también con mis hermanitas que venían ahí con nosotros mi esposo cansado doblemente cansado pero aquí vamos así es mi hermanita ilsa girón pura de sabeles mire tremendas de sabeles pero ellas dicen que van para el cielo con todos los tacones pero ahí les va a quedar el tacón trabado miren el cielo falso ¿por qué? porque esta palabra iglesia dice la palabra de dios compra la verdad y no la venda bendiga todo ese pueblo hermoso que está orando ¿cuánta gente ahora iglesia no quiere palabra de dios tienen comezón están llamando bueno a lo malo y a lo malo lo están llamando bueno mire que tremendo no quieren nada de dios dios le dicen endereza tu camino caminar por esta senda de justicia no no quiero yo quiero irme por este camino donde vale todo se vale playa arena sol se vale de todo iglesia es que ahora si está se vale de todo ya no hay temor iglesia como dice la palabra han perdido el temor de jehová pero todavía hay un pequeño pueblo que en medio de estos tiempos peligrosos cuando usted menos sienta va a sonar esa trompeta cuando menos sienta ya no va a haber estos locos gritones y es que vamos a estar de boda del cordero iglesia vamos a estar comiendo de esos manjares deliciosos aquí vamos a padecer aquí vamos a sufrir aquí este carapacho se va a cansar aquí este carapacho va a estar enfermo pero sabemos que viene el día en que el Cristo de la gloria nos va a dar un huevo mire nos va a revestir con esas vestiduras iglesia es necesario estar velando vigilando ya que el diablo anda como león rugiente viendo a quien devorar bendiga mi hermano Omar a todo ese pueblo mi hermano Edwin bendiga mi hermano Hilberto así es puro cho mi hermanita mi hermanita María Magdalena mi hermanita Jessy Ramírez Dios me la bendiga todo ese pueblo que ora por nosotros porque es necesario que estén orando iglesia ya que el diablo mire anda ahí queriendo siempre desbaratar pero sabemos que mayor es Dios que está con nosotros hay que seguir adelante predicando este poderoso evangelio iglesia denunciando el pecado porque aquellos iglesia amada que están viviendo una vida mediocre en el evangelio allá como dice mi esposo éramos tremenda bailarina mire moveríamos el carapacho decir ella no y no nos cansábamos pero hay aquí en el evangelio nos venimos a hacer cobardes todas chimichurres que nos cansamos porque porque el diablo así es astuto iglesia que él quiere detenernos que él quiere meter cansancio quiere meter tantas cosas cuantas mujeres iglesia ahora están perdiendo la salvación por un par de pestañas justizas porque ella no se viste para Dios sino que se viste para los humanos para el hombre para los carnales cuantos hombres carnales mire codiciando otras mujeres porque allá están sentadas en la silla del frente con las minifaldas y las grandes piernotas enseñando la pechuga ahí está el pastor va a desaborearse que le está viendo las piernotas pero ahí se va la iglesia se vale de todo y la gente está aplaudiendo pero por eso todavía hay locos iglesias que están denunciando el pecado por eso cada pastor que está denunciando la palabra sigan con todo porque es necesario ya que son poquitos los que quieren volar al cielo y que el pueblo que Dios les ha dado encomendado en sus manos huelen mire allá en la filial de Guatemala linda vista allá está una ciervita bien preciosa mi hermanita avia y anda bien ataviada la niña mantelinada con su vestidito bien preciosa aquí los niños igual pero hay muchos que ponen excusas no hermanos que están chiquitos que ande así no desde chiquitos dice la palabra instruye al niño en su camino mire que hay que instruirlo iglesia de los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos y por eso estamos viviendo iglesia tantas señales se están cumpliendo tantas cosas se están viendo el amor de muchos se ha enfriado cuánta frialde espiritual se está viendo mire aquí vamos a una gran trabajación ve con todo aquí vamos a una gran trabajación y ve a mi hermanita Adelia manejando con todos los dolores pero ahí lleva con todo el carro la hermanita mira con toda la sacudida cansada mi hermanita nubia van cansadas porque venimos cansadas no crean que somos de hierro no este carapacho se cansa vamos cansadas con todo nos levantamos un ratito hemos dormido pero aquí vamos iglesia aguerreando porque dice la palabra que nos demanda esfuerzo nos demanda que seamos valientes no son fáciles esos viajes mire tan terribles largas las calles que usted siente que nunca se termina pero en aquel día iglesia queremos agradar a Dios queremos agradar al Dios de la gloria que diga que no poquito que le fuimos fieles no mucho nos pondrá tiempos peligrosos estamos viviendo tiempos terribles terribles es terriblemente peligroso que ahorita el que no está bien firme iglesia cualquier cosa lo bota una cáscara de mango una cáscara de limón pero todavía hay un pequeño remanente que está anhelando palabra de vida palabra iglesia que liberta bendiga mi hermanita Erika Lorenzo todo ese pueblo está orando por la pacto de Dios somos iglesia cristiana pacto de Dios seguimos avanzando vamos para el parque Macarto a predicar la palabra ya mi esposo estaba desesperado porque no había salido a las calles pero aquí vamos con toda iglesia no hay excusa para servirle al señor no importa como nos sintamos como estemos pero seguimos adorando el nombre del señor solo sigan orando por nosotros iglesia la iglesia de Cristo ya se va a predicar al parque que Macarto venimos ahorita con todo Dios les bendiga grandemente sigan orando iglesia por nosotros iglesia cristiana pacto de Dios no se canse de clamar voy a dar a mi esposo Dios me lo bendiga grandemente santo y la gente dicen que somos los locos de aquí de ley la gente dicen que somos los locos de aquí de ley porque andamos por las calles predicando y hermanos y cuando llueve salen no hombre los aguados no salen hay gente que solo cuando está haciendo sol ahorita como ya viene el verano aquí en aquí en ley entonces ya si ya van a salir ya no pero como está haciendo mucho sol ya no van a salir está haciendo mucho calor ya los van a ver como que son testigos de Jehová ese montón de aguados porque se quieren blanquear ellos no quieren ya pues ya quieren perder el color de allá que traen del Salvador quieren perder el color que traen de allá de Guatemala y quieren volver tipo americanos hablando los testigos de Jehová y ahí están los tacuacines miren nos van a morir luego para el infierno se van a ir los testigos de Jehová y ahí están vendiendo atalayas no crean que se las venden aquí con sales no con todo y vamos con todo a declarar la gloria de Cristo Jesús declarar la gloria del Señor bendito sea el Cristo que cambia en esta hora poderosa mire aquello perverso aquel está jugando en la silla rueda está jugando jugando naipes en la silla rueda le van a ir ganando ese panduno bendito aquel hombre rebelde hasta Jacksonville Florida Dios me los bendiga con todo bendiga ese pueblo bendito sea el Señor de los cielos en esta hora poderosa mire no estas hipotillas creen mire esta jovencita que va ahí es joven aguanta tres días que no duerma manayame con su esposito ese guerrero con todo manejando aguanta cuatro días sin dormir bendito sea Jesucristo con todo con todo bendito sea el Dios de la gloria amén 22 y 23 vamos para Bakerfield mes de mayo tenemos tres campañas aquí en Los Ángeles California vamos a estar predicando en varios hermanos aniversarios mes de julio vamos para el estado de Virginia para Virginia con todo declarar la gloria de Cristo meterle fuego a la bendición así es que no deje de estar orando por nosotros pueblo del Señor bendito sea el Dios de la gloria estamos hermanos trabajando en la obra de Dios día tras día metiéndole fuego a la bendición bendito sea el Dios de la gloria y poder en la sangre de Jesucristo y bendiga ese pueblo amén que está hermano conectado con todo la bendición y va la profeta así andan las profetas ahora y va la profeta Yesenia Ten ahí va Amir va la profeta Yesenia Ten con todo la sierva así andan las profetas ahora endemoniados ahí está el apóstol de Colombia bendito sea Jesucristo en esta hora de gloria bendiga ese pueblo se ha desatado una sinvergüenzada del diablo hermanos amados terribles ahí sale el Rafael Ramírez con todo y un gran perversazo pues gran perversazo es el Rafael Ramírez ahí sale con todo el perverso hijo del diablo mi hermano regalando sobres mira llaves mira sobres que están bajando del cielo veo llaves de un Lamborghini que están descendiendo veo llaves de un Paganigüaira pero los tacones que andan las viejitas no se los mira dito sea el señor de la gloria pero que andan las cejas como que es gallina chipe no le miran las cejas como que es gallina chipe pero que andan las uñas como que son uñas de culebra no no tienen uñas no tienen uñas las culebras dije sí pero tienen una gran lengua así como la lengua como la lengua de las culebras andan las uñas montón de viejitas hermanos que cuando le llegan a poner manos lo aruñan todo usted no sabe si fue la llorona o fue una cristiana la que le fue a poner manos con todo listo sea Jesucristo en esta hora poderosa pero Dios es bueno Dios es bueno y para siempre es la misericordia de nuestro Dios amén comparta el reino de los cielos sufre violencia hermano yo pensé que se iba a quedar descansando arrepienta picarazo picarazo es decir como viene cansado hermano yo pensé que se iba a quedar descansando usted es un picarazo de los finos picarazazo bendito sea el señor de la gloria poder en la sangre del cordero aquí vamos mis hermanos a meterle fuego a la bendición con todo parte de esta transmisión de gloria bendito sea el señor de la gloria comparte esta transmisión en unos momentos hermanos estamos volviendo a transmitir Dios me lo bendiga poderosamente iglesia pacto de Dios Los Ángeles California California a la gloria de Dios que lo bendiga la gloria de Dios